De nuevo tú Pero no dijiste nunca más ¿Y cómo estás? Recunto en ti Estás como yo Solo escapa la risa Mamá, mamá mía ¿Qué has comido tu amor? Tenerme mía No solamente de ti ¿Qué veías más? Casi tan joven ¿O acaso seas? Solo más simpática Conmigo sé Lo que quieres saber De nuevo tú Solo la única De nuevo tú La incorregible No dejame no ver Es posible No dejame no es Es posible Dejame no es Es posible No dejame no es Es posible Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Tengo emo tú Solo la única De nuevo tú La incorregible Déjame lo que es posible No, déjame lo que es posible Déjame lo que es posible No, déjame lo que es posible De nuevo tú De nuevo tú De nuevo tú No, déjame lo que es posible No, déjame lo que es posible No, déjame lo que ya